Amigos nos encontramos aquí en el Monte California, para todos ustedes que nos están viendo allá en la República Mexicana ya saben que hoy la gran inauguración de la Plaza Internacional Cora en donde aquí pues usted puede venir a recursos diversos para toda la nación, para Estados Unidos también como ustedes pueden ver estos dos ejemplos, hoy también es la inauguración del gran Club Internacional Binacional Cultural y Social Deportivo Corawitch USA, perdón, así que los invitamos a que vean este programa diferido, pero desde Tijuana a Yucatán nos encontramos acá en la Plaza Internacional Cora, nombre es Douglas Eduardo Pincus, Director General y vicepresidente de la Cora, así que regresamos y pues desgraciadamente nos vamos a tener que retirar porque perdió la América 1-0 contra la Cora bueno estamos aquí en la Plaza Internacional Cora desde el Monte del Caligón y tenemos a un invitado muy especial aparte de nuestros padrinos, el señor Porfirio López Lugo, Presidente Municipal de San Blas pues me siento muy al gusto estar en esta oficina que pues se va a aperturar para poder dar el respaldo y el apoyo a nuestros paisanos aquí radicados en California en esta organización pues que muy atinadamente está haciendo muchas cosas en beneficio de todos nuestros hermanos que aquí radican de veras me da gusto estar, la FENAI pues yo he estado muy de cerca y me siento muy contento pues aparte de que he recibido el apoyo y el respaldo para cuestiones de tipo institucionales que nosotros necesitamos y que pues lo menos que podemos nosotros es respaldar también las acciones de esta organización para poder ayudarles en lo que nosotros podamos y más allá de lo que no podamos hacer nuestro esfuerzo para salir adelante entonces Nayarit necesita este tipo de organizaciones, este tipo de gente que aquí acabo de saludar y que muy amablemente me reciben y me da gusto entonces yo en ese sentido pues los alumnos les digo que esto va a salir muy bien y va a crecer y que todo lo que se vaya realizando lógicamente va a tener un final muy beneficioso para los que soliciten y los que hagan todos sus trámenes bueno pues seguimos acá los 31 estados también están invitados a que vengan aquí a la plaza internacional Cora aquí con el nuevo grupo Cora Witch USA donde ya saben desde Yucatán a Tijuana aquí los esperamos a todos ustedes y San Blas pues no se puede decir un saludo a Juan Bananas que nos está viendo por allá en estos momentos así que después me he hecho un platanito por allá gracias, bienvenido así continuamos acá bueno estamos aquí con el presidente de FENIN USA señor Raúl Betancur que desde San Diego viene aquí a parrinar la nueva plaza internacional Cora en el Monte California señor Raúl Betancur muchas gracias por su asistencia aquí ya saben que pues la nación Campeche y todos los 31 estados de la República Mexicana estamos con ustedes acá desde Los Ángeles, California ¿qué se siente ser otra expansión de FENIN USA? no pues más agradecido con la vida y más agradecido con los miembros que estamos extendiendo lo más este es un brazo más de la federación para la gente que está un poco retirada de donde están las otras organizaciones y aquí pues es donde se encuentran más Nayaritas aquí en esta área del monte y esto va a extender mucho porque aquí en esta área está de lo del norte de California lo que es Tecuala, Milpas y pues ya teniendo aquí Radio, Televisión, Cora, Pincos Internacional pues miren vamos a expandernos más internacionales mexicanos si queremos expander ya un poco más lo que es las tradiciones y culturas nuestras tradiciones antiguas y lo que es la cultura y arte de lo que es el estado de Nayarit es lo que estamos haciendo que en este año que viene ya en la próxima feria se va a ver ya más y más enfocado en lo que es tradiciones y culturas y vamos a poder inculcar a la gente a leer más libros de escritores nayaritas como federación, ¿cuál es la ayuda que le proveemos a nuestros nacionales? pues no nomás en Nayarit, pero en toda la república nacional mexicana también aquí en América por ejemplo, repatriación de cadáveres, apostillamientos eso sí, tenemos la repatriación en cuerpos, tenemos desenlaces como en esta nueva oficina va a ser un enlace más en la que se van a proveer actas de nacimiento, apostillados constancias de estudios, trámites para licencias de las personas que están actualmente aquí que quieren renovar su licencia de manejar se van a poder así, aquí, hacer y va a haber asesoría legal para las cuestiones de la reforma migratoria y lo que es ahora para el programa de DACA bueno, usted está viendo el número y el sitio cibernético aquí en la pantalla de nosotros aquí en PINCUS VISION queremos darles la bienvenida hoy al nuevo grupo Corawitch USA y señores de la señora Adriana Carrillo aquí en el Monte California que es la presidenta fundadora de este nuevo grupo que tiene jaliscienses, tiene morilianos tiene gente de toda la República Mexicana también así que ya saben, PINCUS se encuentra en el Monte California cualquier documento que usted necesite pasaportes, si quieren ser del ejército aquí también lo enlistamos todas las cuestiones de asesorías regales, así es gracias por venir y pues un mensaje a todos los que nos están viendo aquí pues si ahora es muy grande dejarles saber que no están solos aquí ahora en el monte estamos extendidos aparte del monte estamos en Utah, estamos en Vegas y con enlaces en Florida, en Arizona y en Texas bienvenidos y aquí estamos para servirles regresamos con más que sea la religión que sea, que podamos creer creo que hay un Dios que pidió que estuviéramos aquí que estuviéramos reunidos y que estuviéramos aquí todos con un mismo fin y abriendo las puertas de este nuevo lugar que va a brindar mucha esperanza y mucha voluntad a nuestro pueblo que es Nayarit bienvenido, enhorabuena y que todo sea para bien a partir del día de hoy muchas gracias bravo 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 Dios bendiga yo tengo el orgullo de ser Nayarit esa tierra santa tierra del señor sus hombres son machos y no se les quita sus hembras rechulas son todo un primor o raza de bronce que cubre al estador cada uno llevamos su sello de honor el señor el señor